hermanos que les diga más mucho más más y más y más amén aleluya aleluya gloria al señor poderoso Jesús poderoso el señor hermano me siento nervioso nervioso porque no esperaba a mi hija me llamó esta mañana y me dijo papi no te ubico a tu iglesia que voy para allá y pues estamos aquí a los del señor ella es mi hija mayor de mi primer matrimonio Marimarys Pérez y tengo ahí a mi nieta Angelimar así que el mensaje de hoy es un mensaje sencillo un mensaje corto mis queridos hermanos vamos a poner en perspectiva dos palabras solamente vamos a poner el tema la falta de perdón y la raíz de amargura el perdón es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos como el rencor el resentimiento el enojo el dolor gloria a Dios y la amargura es aflicción o disgusto tristeza aflicción amargor pena disgusto pesadumbre pinzador desconsuelo tribulación dolor más o menos para que usted tenga una idea del significado de perdón y amargura allá para cuando tenía alrededor de 18 años mis queridos hermanos le falté el respeto a mi padre de crianza le dije varias palabras y al ponerme un poco agresivo tuvo que botarme de la casa me tuve que ir a vivir con mi hermana por un tiempo hasta que mi padre de crianza me mandó a buscar y llorando me arrasó y me pidió perdón sin embargo mis queridos hermanos el que tenía que pedir perdón lo era yo porque yo fui el agresor yo fui quien lo ofendí quiero añadir que mi padre de crianza nunca me castigó ni nunca me regañó y nunca me dio y eso fue un momento este un enojo que me dio y lo invito hasta pelear y por poco lo agredo pero eso me dolió muchísimo mis queridos hermanos sobre todo una persona que nunca me dio nunca me regañó y eso así que yo le pedí perdón y me reconcilié con mi padre de crianza comparto ahora el texto de Mateos en el capítulo 6 versículo 14 y 15 Mateos capítulo 6 verso 14 y 15 voy a compartir dos pasajes Mateos 14 Mateos 6 verso 14 y versículo 15 nos dice la escritura a la gloria del padre del hijo del espíritu santo porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro padre celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas nuevamente porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro padre celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas y vamos a hebreos capítulo 12 hebreos capítulo 12 versículo 15 hebreos capítulo 12 versículo 15 versículo 12 versículo 15 y dice a la gloria del padre del hijo del espíritu santo mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amalgura os estorbe y por ello y por ella muchos sean contaminados una vez más mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amalgura os estorbe y por ella muchos sean contaminados ya oramos así que entramos en la exposición del mensaje gloria a Dios así que hoy voy a hablar como la falta de perdón produce raíces de amalgura algunas personas le es más fácil echarle la culpa al diablo o le le gusta echarle la culpa al demonio o andan buscando demonios donde no los hay la palabra es clara en Mateo en el capítulo 6 cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseña respecto al Padre nuestro y dice en el versículo 14 y versículo 15 porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Padre celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas amén así que nos conviene a nosotros perdonar pero que sucede cuando una persona no perdona cuando una persona no perdona se vuelve tóxica ya no es un asunto espiritual es un asunto emocional es un asunto que está alojado en el alma su alma está cauterizada es una persona que le han traicionado posiblemente le han robado le han herido le han ofendido le han humillado y no sabe cómo procesarlo porque no ha ido a la palabra cuando dice que tiene que perdonar alabado sea el señor gloria a dios el perdón es una decisión no es algo de que oren por mí para que me saquen el demonio el perdonar es una decisión de cada creyente por eso cuando nosotros vamos a la palabra de dios tenemos que pedirle al señor la dirección que tengamos el entendimiento la revelación y la sabiduría alabado sea el señor te invito a que leas conmigo el reo capítulo 12 versículo 15 que lo leímos hace un momento mirar bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de dios y que brotando algunas raíz de amalgura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados palabra fuerte alabándose al señor cuando dicen amén amén no podemos permitir que el amor de dios la gracia de dios no esté a nuestro alcance el señor jesucristo dijo que él nos lleva al padre el padre desea relacionarse con nosotros es por eso que la manera para que nos podamos relacionar con él es por medio de cristo por medio de su sangre gloria sea el señor por medio de la sangre recibimos el perdón de pecado entonces es más fácil que la gente pida perdón perdóname a mí que yo fallé pero cuando tenemos que perdonar en esa decisión mucha gente está estancada y por eso vienen amalgados y la palabra dice que no sea que brotando una raíz de amargura nos estorbe y contamine a otros o sea perjudique a otras personas y es muy interesante que una persona amalgada puede dañar todo un grupo una persona amalgada puede dañar un paseo una excursión una reunión o un culto en la iglesia puede hacerle daño a los hermanos una persona amalgada puede contaminar una oficina de trabajo puede distanciarse de su familia o la familia de él gloria a dios porque es imposible poder relacionarse con esa persona porque siempre anda a la defensiva siempre anda buscando peito siempre lo sabe todo siempre anda buscando su justificación y todo porque su alma está herida en una ocasión y luego de mucho conflicto mi vecino fue con un revólver a mi casa matarme la cuestión fue que yo le pedí perdón sin tener la culpa le dije al juez que desestimara los cargos y aquel vecino me arrasó y llorando me pidió perdón quiero que sepa que hubo unas consecuencias él renunció como maestro en el departamento de educación y posteriormente se divorció de la esposa así que la manera de sanar el alma es con el perdón gloria sea el señor no solamente que Dios me perdone lo que yo fallé sino que yo tenga que perdonar a todos los que me fallan gloria sea el señor sea que yo tenga razón o no la palabra es clara que si no perdonamos nuestras ofensas nuestro padre celestial alabado sea el señor que esté en el cielo no nos va a perdonar gloria a Dios gloria a Dios es muy interesante en otra versión de la Virgen en el reo capítulo 12 versículo 15 dice cuando nos dice en la nueva traducción viviente cuídense en unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos alabado sea el señor cuantos dicen amén y es muy importante que el creyente el cristiano vive en paz con todos en paz con Dios y perdonando y amando y siendo feliz hace varios años me tocó identificar el cadáver de mi vecino alrededor de un viernes lo vi por última vez desenfocado no estaba ubicado en tiempo ni en espacio decidí llamar a su hermano en Orlando Florida pero mi vecino no quiso hablar con él y le dijo un par de palabras feas y le volvó el teléfono tampoco quiso mi ayuda como lunes o martes unos cuantos días amaneció muerto en la casa por el olor fue que herimos con él y lo más triste del caso mis queridos hermanos es que su hermano y la esposa y María mi esposa y yo fuimos los únicos que lo enterramos la hija y el hijo no quisieron venir a verlo por lo problemático que era tampoco la familia fue ni siquiera la funeraria ni fueron al cementerio si tú estás en la misma situación no esperes a que te pase lo mismo alabado sea el señor gloria a dios no debiera ser así pero esto parece la ley del talión ojo por ojo y diente por diente el segundo caso es similar el primero vivía en la jota 5 de la calle 30 en la jota 5 y el segundo en la jota 8 a pan de casa y este vecino peleaba con todos los vecinos de la calle maltrataba a su esposa hasta que la esposa murió votó a sus dos únicas hijas de la casa en varias ocasiones le habían dado ataque al corazón y el vecino inmediato le había salvado la vida había llamado al 9-11 y hace como dos meses le dio un ataque al corazón y el vecino llamó al 9-11 lo llevaron al hospital lo pelaron de emergencia pero murió bajo los efectos de la anestesia hubo que llamarla a un sobrino que protestando protestando vino para hacerse cargo del funeral ninguna de sus hijas lo fue a ver al hospital ni fue a verlo a la funeraria ni fueron a verlo por su mala conducta sumado sus malos cascos sumados los sedes tampoco la familia asistió a la funeraria el sobrino fue el único que se hizo cargo de enterrarlo que situación tan lamentable verdad mis queridos hermanos gloria a Dios si perdonamos obtendremos de Dios nuestro perdón si señor Mateos como dije en el capítulo 6 y verso 14 nos dice porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro padre celestial hay cinco puntos que quiero compartir contigo cuando una persona está viviendo con raíces de amargura que es lo primero que le va a perjudicar no va a tener un crecimiento espiritual efectivo nuestro padre es el que da el crecimiento el apóstol Pablo dijo Apolo sembró yo regué pero el crecimiento lo da Dios si una persona no se relaciona con Dios simplemente no crece segundo cuál es qué es lo que va a afectar la revelación de la palabra será limitada una persona que no se relaciona con el padre celestial no va a entender la palabra va a ser muy limitada va a estar afectado en esta parte de que lee la Biblia y que quiere hacer las cosas pero no las entiende gloria sea el Señor tercero qué es lo que afecta cuando una persona tiene problemas de amargura número tres las oraciones se vuelven ineficaces cada persona que vive amargada cada persona que no ha perdonado tiene que recordar lo que dice Mateo capítulo 6 verso 15 mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas amén lo que hace el Señor si usted perdona Dios le perdona y su oración será contestada pero si no perdona y vive amalgado sus oraciones serán ineficaces gloria cuatro qué sucede cuando una persona vive amalgada que sucede cuando una persona vive amalgada su adoración es vacía gloria su adoración es como una canción pero no tiene una duración genuina porque hay un choque espiritual en el sentido de que la Biblia es clara y dice que tenemos que festurar y que si hay una raíz de amalgura tenemos que quitarla no sea que estorbe nuestra relación con los demás y por supuesto va a afectar la relación con nuestro padre celestial por lo tanto la adoración no será una adoración llena y poderosa sino que será una adoración vacía gloria sea el señor número cinco qué es lo que afecta cuando una persona no ha perdonado y vive amalgada qué tristeza qué es lo que afecta cuando una persona no ha perdonado y vive amalgada el testimonio de Cristo lo tira por el piso todo el mundo lo conoce pero él no se da de cuenta cuando una persona no quiere perdonar o porque no decide perdonar y vive amalgada el testimonio de Jesucristo se va por el piso porque no tiene una evidencia que la gente diga que esta persona es cristiana y no y cómo ha cambiado qué tristeza que en la casa en la calle sea una cosa y en la iglesia sea otra y no tenga credibilidad alabado sea el señor cuántos dicen amén amén de Dios cuando la persona ha cambiado ha perdonado es una bendición hablar con ella tiene revelación de la palabra le piden que ore por una persona y ora y cuando ora hay una presencia de Dios poderosa pero cuando el testimonio es pisoteado a causa de la falta de perdón y de raíz de amargura la historia es completamente triste y no es culpa del diablo el diablo posiblemente va a aprovechar esta circunstancia el enemigo se va a aprovechar esta es una decisión de cada creyente de perdonar para que no produzca en su vida raíces de amargura gloria a Dios porque es importante perdonar Colosenses capítulo 3 versículo 13 nos dice soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviese queja contra otro de la manera que Cristo perdonó así también hacedlo vosotros alabado sea el Señor gloria a Dios le voy a contar una anécdota que impactó mi vida mi padre biológico se fue para los Estados Unidos cuando yo tenía dos añitos y mi madre estaba embarazada de mi hermanita mi padre se divorciaron y mi padre se casó allá en los Estados Unidos cuando mi padre venía a Puerto Rico de visita o de vacaciones iba a visitar su familia pero un familiar siempre me avisaba que tu padre anda por ahí y yo iba a verlo y le llevaba a mis hijas y aparecía donde estuviera donde quiera que estuviera pues yo aparecía con mis niñas aunque no me visitara yo lo iba a visitar y lo llevaba a pasear y lo llevaba a muchos lugares y lo llevaba a visitar a la familia en una de esas ocasiones vine a Puerto Rico y le dio un ataque al corazón y el único que fue a verlo al hospital fui yo se vino a vivir a Puerto Rico y no dijo nada y yo me enteré por un familiar el familiar me dijo mira tu padre está en el hospital grave y yo aparecía allí allí lo vi en el hospital universitario tirado en una cama estaba allí y lo localicé y empecé a visitarlo y comencé a visitarlo y porque no fui a verlo un sábado me votó a mí y a María nos votó de la casa mi papá era Cacajabia le pedí perdón no sabía por qué le pedía perdón pero le pedí perdón no le había hecho nada nos reconciliamos hasta que tuve que en un momento dado volver a ausentarme un sábado sencillamente me votó y me pidió que no volviera a visitarlo lamentablemente le di un deslame cerebral y en su lecho de muerte pide que le busquen a su hijo para pedirle perdón y reconciliarse conmigo él era muy rencoroso muy Cacajabia y aparentemente rompió la dirección y el número telefónico mío bajo el coraje que tenía escuche bien cuál es la importancia de perdonar mire lo que sucedió mi padre murió pidiendo que le llevaran a su hijo nadie me pudo localizar no había dirección no había teléfono ni siquiera pude presentar el plan de salvación mi padre era católico y dominaba las ciencias ocultas o sea el espiritismo y la santería de mi parte yo lo había perdonado mi padre murió me dio mucha tristeza yo me enteré muchos meses después así que si hubiese alguien pasando por esta situación aquí no te vayas sin que oren por ti no esperes a que te sorprenda la muerte y te vayas sin pedir perdón alabado sea el Señor si te resulta difícil perdonar es posible que te ocurra lo siguiente lleves tu ira y amargura a nuevas relaciones y experiencias que te están enfocados en la mala experiencia que no puedas disfrutar del presente te deprime estás ansioso o irritable recuerda que si escuchar eso es su voz no es durezcar tu corazón hace un tiempo le conté una anécdota de mi vecino que votó al nietecito de seis años de la casa hace tiempo yo le conté esa anécdota oiga ahora tiene un problema ahora sus hijos varones y sus hijas no van a verlo él tiene cáncer la esposa tiene cáncer pero sus hijos no van a verlo allí está solo en la casa el nietecito desapareció los nietos desaparecieron los hijos desaparecieron si estás pasando por una situación igual o cualquier situación el altar está abierto lo peor es que te sorprenda la muerte y te vayas sin pedir perdón así que el mensaje final hizo mensaje corto pero el altar está abierto para que quieras pedir gloria 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 salga